A los copas los secuestro el Estado, es el mismo que siempre se ha amparado Por patriar, democrata, cristiano, por docente, obrero, patidario Los sindicatos, los buenos ciudadanos, los desinformativos, los miedos, los noticiarios Dicen que es el orden, que es necesario Cuento por la presión, que es el respetado ¡No! ¡Compadero! ¡Secuestrado! ¡Conturado! ¡Seputado! Propagando la idea libertaria con anónimas acciones revolucionarias Revolucionarias, desobedientes, rebeldes indomables Salgando a la vida, o escalando la pendiente Solidarias, a fines consecuentes, bailando el serratas, condenadas a muerte Retopamos un paso, florecen para siempre De pieles pertenantes, ensañando los dientes ¡Sí! ¡Compañeros! ¡Semuestrados! ¡Torturados! ¡Volcanechados! ¡Volcanechados! Amén.